Música 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 Bueno chicos continuamos Capitulo 2 Poppy Playtime Chapter 3 Increíble, si no habéis visto capitulo 1 Por favor, id a verlo Vale, vamos a ver Tenemos una almohada de catnap Almohada de... Cacticorn, mas niños huérfanos Del lugar Una mom y los legs destrozada Todo está hecho polvo eh Se ha pasado un montón de tiempo Que se oye Venimos de un momento aterrador Ademas Esto es como un elevador, un ascensor Ok Se escuchan... Arañazos Ahí atrás No se que estaba pasando Ay me acuerdo de esta zona tío Que miedo la estrellita, podría ser Se está moviendo la estrella ¿Voxy? ¿Voxy Boo? Parecía que se... Parecía que se movía la estrella Vale, em... Mommy los legs Está por aquí Con Baby los legs Por cierto Hay un par... Y Daddy los legs Voz de Daddy los legs A ver No se oye No se escucha la voz de Daddy los legs Eso era algo que ya le ocurría a Mommy En el chapter 2 Mira los dibujos Hace... Shhh... Scatnap Algunas fotos se repiten Tampoco se entiende su voz Están distorsionados Ok Esto no se puede abrir Hay bastantes conexiones Por aquí La máscara Tenemos la máscara chicos Con la F Nos la ponemos Como suena no? La respiración Bueno en caso de que haya gas rojo Tenemos máscara Va a haber que lanzarse chicos Aquí no podemos entrar Tiene el simbolo de un sol Como Dog Day Y no veo ahí posibilidades Ojo Hombre El Formula 1 El vehiculo Gas Gas rojo Que hay que hacer con este? Un juguete Como... Como es lo... Lo activo Ah tiene cuerda aquí No pasa nada porque lleve la máscara puesta mucho rato no? Que he hecho? Que he conseguido? Osea no veo donde engancharme Ah vale Estaba lo de la mano en el suelo No lo veía Ciega un gameplay Y... A veces no me entero de nada Aquí ya no hay gas no? No? No Estaba un poco nervioso ya con el gas La lavandería Uuuu... Esto es otro lado Quiero verlo a este sitio ¿Puedo pasar? No puedo Mira del cuarto de alguien no? De un niño A este le gustaba catnap Oye Porque el efecto es como si se moviese todo Lo veis? Con la luz Como si se viese la boca moverse Y los ojos Esta es la fan de catnap Pero no tiene unas flores Hay leñes Vigilaban a los niños Esto es como un espejo Que... Que en realidad es para verlos Curioso Ok Como suena eh Esa puerta no se abre He vuelto Y que he conseguido? No he activado nada no? Tiene que haber algo Interesante Vale Ahí hay una mano azul Ah vale Leñes Podría quitar eso Simplemente Me complico mucho De verdad eh No se si lo sabéis Pero yo tengo TDAH No se si sabéis lo que es Pero A veces me cuesta mucho entender Cosas que son sencillas Me pasa con muchos juegos Hay gente que me Que me dice Pero como puede ser Que no te hayas dado cuenta De lo que tenias que hacer Con lo facil que era Bueno yo tengo TDAH Nací con ello Y aun asi Pues intento siempre Aprender Y enfrentarme A todas las dificultades Que se me pongan por delante Y a veces jugar juegos Es una dificultad Sin duda Pasos No se de quien pero Parecía un monstruo Para que no sepa que es el TDAH Que es el trastorno De déficit de atención Imperactividad Y claro Mantenerse concentrado Con algo asi Es dificil Sobre todo Prestar atención A las cosas Cuesta mucho A veces pasa eso Que estas jugando No haces caso A las Señales obvias Porque para ti no es obvio Para ti es un puzzle extraño Al tener TDAH Y simplemente pues En fin No me voy a poner aquí Hablar de eso todo el rato Pero para la gente Que se pregunta Por que soy tan despistado Es por eso Porque tengo TDAH Vale Aquí tenemos un VHS Y eso quiere decir Que tiene que haber una cinta Por aquí cerca Hasta aquí A ver El sujeto esta estable Designado 1 3 2 Abnormalidades neuronales Claras detectadas En su ultima revisión A pesar de ser irregular Lo extrajimos de hogar dulce hogar Antes de apagar las luces Para probarlo Que le haces a mi amigo Eh Que haces despierto Como entraste aquí Kevin esta enfermo Por que te lo llevaste Eh Si Kevin esta muy enfermo Demasiado enfermo Queremos que se mejore Dios Pero solo va a mejorarse Si lo llevamos A donde podemos darle El cuidado apropiado Y si descansa apropiadamente ¿Crees Que se va a mejorar? Así será Somos buenos en lo que hacemos Hijo Prestamos atención En la escuela Aprendimos Y dormimos cuando lo necesitamos Como tu lo necesitas ahora Diría yo Vamos Volvamos a tu cama O Captain Prendra a dormir Ya Fue un placer conocerte Joseph Y te prometo Tu amigo estará bien Kevin Cuando vuelvas a verlo Nunca habrá estado mejor Vale Y quien le ñase es Kevin Algo me dice Que Kevin acabo bastante mal Eh Estoy un poco perdido Pero esta parte Era importante para la historia Acabo de cerrar la puerta yo solo ¿Qué hay aquí? Uff La habitación también Son sitios que ahora mismo no podemos entrar Pero bueno Ya los Hackearemos Para poder hacerlo Vale Me vuelvo Eso era para poder ver ese VHS ¿Y por aquí? Eh Descansa Mira es Ui Ui con catnap A ver Todos los empleados deben Eh Dormir Entre 4 y 5 horas recomendadas antes de trabajar Jolín que poco ¿no? Creo que van a estar muy cansados Si solo duermen esas horas A ver Está oscuro Está oscuro ¿eh? Que suenan? Son puertas Suenan puertas todo el rato Una batería Vale Vale Poder No sé Hace falta otra batería No va porque lógicamente me falta energía A ver si está por aquí Escóndete 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 Ten cuidado Son los cuartos de los niños chicos Del orfanato Algunos están totalmente destrozados KISSY MISSY KISSY KISSY Está mirando a una niña Es Oli ¿no? ¿O quién es esa? Es la que dijo Corre ¿Por qué no puedo ir con KISSY? Mirad esto Está en una habitación Pero no puedo No puedo ir hacia ella chicos KISSY Reacciona Estaba con esa niña A lo mejor vivían juntas aquí Es que eso es la respiración No tengo que hacer nada ¿no? Muy raro Es que no me deja De verdad que no me deja Hasta aquí llego Arriba hay un arañazo No, no puedo hacer nada chicos KISSY MISSY está ahí y ya está Vale Vale, hay que seguir buscando esa batería Parece que estoy un poco Perdido ¿eh? ¿Es tan laberíntico esto? Se me hace complicado Se me hace complicado No encuentro puertas Por las que podamos Pasar Tampoco No es como que te deje mover Todas las cajas Que se ven ¿veis? Por aquí viene ¿no? Si, en total es el mismo sitio ¿Veis? Si que te puedes mover Ostras Vale, una batería verde me falta chicos Vamos a ver todo tranquilamente a la vez A ver si me estoy dejando algo Por aquí no Por aquí no Aquí tampoco parece verse ninguna batería verde Esta puerta No Luego por este lado Ya pusimos una batería Falta la otra No la veo en la habitación Esto es para abrir una de las zonas Ah, arriba No hay como saltar ¿no? Ah, pero si hay como cogerse Uff Ostras Se pasó un montón a la zona del trailer Los agujeros en el suelo Almohaditas de todos los personajes Hemos visto aquí, si Que mola Que guay que este bien Desde la última vez que la vimos La otra batería La otra batería Espérate un momento Acaba de romperse algo Eso es el osito ¿no? Bubba Bubba no, eh... Si es Bubba ¿no? Virja Pff, hay que hacerle un punto también Me da miedo Me lo llevo Me lo llevo He bajado porque técnicamente Había que bajar Ah, esta aquí si Estamos bien, un segundo Antes de ir a ver aquí A poner la batería Vale Quería asegurarme de que no pasaba nada En esa zona Uff Chupi Lo tenemos Se abre Podemos subir por esta zona Ok Otro coche Antes de darle cuerda Deja Dejadme de mirar Todo Que miedo tío Que si no quería hacerme caso, eh Toma Me da golpe Si que he escuchado antes algo romperse Esto si que es la zona del Tyler Risas y... Una carrerita, eh ¿Quién será? Hola Soy Pikifil A comer Carne asada Deliciosa Pero si te eres una cerdita Como que carne asada Te estas comiendo una manzana Pollo a la parrilla Riquisimo Carnivora Elefante echa muscado Elefante echa muscado Unicornio al vapor Unicornio al vapor Unicornio al vapor He dicho el audio Pero abajo ponia Unicornio despellejado Sigo con hambre Hey Que te parece si tu y yo somos amigos No porque me quieres comer Te comias a cualquiera Hola Soy Pikifil A comer Te comias a tus amigos Vale Veo donde hay que poner Uy aquí se ha guardado partida Aquí se ha guardado partida Chicos Cambio de mano Hay VHS, eh No me puedo quedar sin verlo El lore es muy importante Necesitamos la historia Es verde Donde estará VHS verde chicos Se estan escondiendo Bastante bien en el juego Al menos el ultimo Al menos el ultimo estaba un poquito mas escondido Es que vale, aqui La energia es para aqui Pero si me meto y pierdo Pero si me meto y pierdo La posibilidad se va a cerrar La posibilidad de ver el video tío Me da miedo Perderme eso VHS verde A que una de estas cajas es Voxiboo Otro buba birhack ¿Que pasa? ¿Que pasa? No hay musica ¿Que pasa? Algo sucede ahi eh Ha pasado una musica de repente ¿Que esta pasando? Tío me voy a perder un VHS Que rabia Uy ahi esta un poco raro Pero aqui viene esa musica Una musica bastante No se apacible Bueno ultimo vistazo A ver si encuentro el VHS Que lastimosamente No parece estar por aqui eh Esta todo muy oscuro Igual esta en la siguiente Hasta aqui Míralo Joder y menos mal Que no me ha rendido Vale Es audio Es audio Esta semana El doctor White Selecciono a nuestro querido Samuel Lee Se los iban llevando a los niños Para transformarlos 1 2 3 Es que todo es importante tío No me quiero dejar nada de eso Vale ahora si Ya con el eh VHS escuchado En este caso Hello Dios Como esta la zona de los dormitorios Un monton de lugares para utilizar la mano verde Aquí hay que llevar energía Vale Pero desde donde No desde aqui Aqui arriba No puedo subir no Un pequeño parkour quizá Si se puede Si se puede No pues no puedo Parece que si Pero luego no me deja pasar No quepo Vale veo Donde coger la energía Se abre la puerta Y todo va con esto eh Todo es un puzzle Si Mirad las cunas Es que tambien tenian bebés No me quiero ni imaginar eh Que mi hijo estuviese en un sitio asi Uff Que reperus Vale Energía para aqui Donde Donde esta Donde la puedo tomar Desde alli Esta un poco lejos Pero yo creo que si que puedo Conseguirlo Ahí esta Uuuh Bobby Billhack me da bastante miedo ahi La verdad No quiero ni pasar de momento El hospital Las camillas Ah me acuerdo de esta imagen que nos enseñaron Nos enseñaron esta habitacion asi mas o menos Y si yo dije que parecia como una zona de De recuperacion Un hospital Una enfermeria Y si que lo es Y si que lo es Espérate Porque puedo pasar por ahi Pero claro Bobby tenia algo detras Y ademas esto continua Ahi esta Bobby Pero puedo meterme por varias Ostras Esa es la foto que estaba Viendo Quisi Viendo Quisi A ver El Bobby esta quieto no? O quieta No se ni para que necesito esto Osea para que zona Para que si? Para poner energia En algun lugar Pero donde? V Hay que? Eso que era? Dios una cabeza de 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 Cambicat En la nevera Espero que este yendo bien Hello Traigo una bateria Hay donde ponerla? Hola Huggy Que sea un Huggy de carton Me alegro de verte A este niño le encantaba Huggy Todo era de Huggy Lo que tenia Vale pues a alguien a quien no le gusta a Huggy Lo han Madre mia Lo han clavado con Palos Esta bateria No se a donde va Pero ahi desde luego hay que llevar energia La energia esta arriba Hay que abrir Lo mismo con eso Uh pero es que estamos al revés Huggy iba a hablar ahi A ver si me ubico Puerta Hello Amigos para siempre Hay un Huggy Wuggy Dibujado Vale aqui va Aqui va uno Es que falta otro tio Vale Vale Tengo que hacerlo todo seguido o algo asi He vuelto He vuelto al mismo sitio Pero aqui encontre tambien otra Ventilacion no? Esta Ojala sera que me lleve la otra bateria Me lleva la escalera La que acabo de pasar Ojalá que si salgo estoy encerrado Si por los dos lados Pero tengo energia Podria conseguir energia Esta es la enfermeria Y me puedo tirar para este lado No hay nada Aqui Uff Estamos en la busqueda de otra bateria Amigos para la se- Uff susto me ha pegado el El conejico El Bunzo Bunny Bueno pues estamos en la misma Chicos Me esta faltando una bateria Y no se donde esta Pero Todo eso solucionara Investigando Vamos a ver donde podria esta esa bateria Centramonos En lo que nos atañe ahora mismo Ayuda Diria que aqui no? Eso nos dejaria la posibilidad De Ah bueno En esta va esto Vale pero La energia Me acabo de perder Este esta aqui Pero esta no llega No llegamos hasta el final No? Son dos Hay que hacer dos No da tiempo ni de broma Para abrir esta puerta no da tiempo ni de broma Ah Si hago una Abro esta Y otra A ver Antes podrias enganchar la mano Ah Se lo han cambiado Para que no puedas hacer ese truquito Toma Toma Uh! Casi me da algo tio Con ese candap que me ha caido desde arriba Vale se me ha ocurrido como hacerlo y me ha salido bien Un abrazo al dia aleja a los monstruos Muy bien Dos abrazos al dia hacen una linda vida Abrazos para siempre Abrazos sin parar Te abrazaré hasta que explotes Te das popo ponerle abajo Un abrazo al dia aleja a los monstruos Mira que me cae bien Huggy pero han sido frases bastante siniestras A ver necesitamos el coche este No va? Vamos! Boom! Espero que la bateria que falta este aqui Bueno escondete Que susto me pego el candap de peluche Dios los dibujos Me da mucho miedo tio Candap esta dibujado y estan los demas como muertos Uh! Abitacion con gas Y esta es la que me va a llevar espero a la segunda bateria No se que esta pasando aqui Que no hay gas No Era esa habitacion Donde estoy? Por que estoy aqui? Si! Bateria Estaba claro Espera Que leyes No quiero dejar la bateria Por que tantos juguetes Torturados tio Cada uno de ellos tenia un alma o que? Como siempre veo tanta sangre Me hace pensar eso Vale a ver Estamos abriendo puertas que estaban antes bloqueadas Esto es para llegar mas rapido donde nos toca Bien Se ha abierto todo Se ha abierto esto Pero a su vez tambien se ha abierto La puerta principal Esa que hemos hecho algo importante no? Ah! Se abrio del todo Uff! Menos mal Cuidado me caigo Me he liao bastante eh? Bien guardando No No ha sido facil para mi esta parte Y seguimos con puzzle chicos Pero ahora hay unos muñecos Es esto? Lanza rayos Ah! Lanza manos Vale 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 A ver si creo que va ahi Hay que mirar la mano morada Pues hay que saltar por algun sitio Desde 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 donde tengo que hacer esto? Es como si tuviese que subir A ver Pero no hay para poner la mano morada A ver si yo Le doy a esto No va Si le doy a esto Esto si que tiene rayo Usar torreta Hay leñes Vale Vale Apunta la torreta al polo de energia Y tira de la palanca Tiene que ser esto Apunta torreta al polo de energia No pero dice que apunte aqui Es que lo que os digo Me complico yo solo Osea para mi se me ha hecho Queda mucho mas dificil que esto Pero no Vale y ahora Hay que llevar la energia Al otro lado Entonces esta este Que va aqui seguro Y este Que ya esta bien puesto creo yo Vale Falta esto Falta este Que tenemos que apuntar Tengo que apuntar primero Aquí Le damos Mal no? Algo ha fallado Que ha fallado? Que tengo que quitar esta energia Ahora A ver ahora chicos Nos esta molestando A ver si va Vale Y ahora tengo que mover a activar este No? No? No porque entonces deja de ir este Pero si yo dejo esto asi Vale la clave es esta Entonces Activo esto De nuevo Si llego Vale Con esto evitaría que eso pasase Claro Porque esto lo que hace es subir Me ha costado muchisimo eh Lo haberle cortado seguramente Porque Vaya tela Se abrio Puzzles Puzzles Cada vez mas dificiles O al menos para mi Un poco de gas No hace daño a nadie Diria yo Se guardo partida Se guardo partida Si que pasa? Para arriba no? No? El boton Viene un elevador Monta cargas Ahí subimos a donde nos lleva Jolín Los puzzles eh Me vuelven loco Y no en el buen sentido Vuelven loco para mal Aquí estuvimos ya no? Se parece mucho a donde Elliot estaba ahí saliendo por la radio Oh maricata Subimos por una escalera sinuosa Hemos salido ya de aquí Que? Oh! Que si? Me ha atacado eh Pero no me ha hecho nada Pero si me ayudaste otra vez Si pudiera ayudarte Te hallamos gracias a su ayuda Wow Poppy chicos Hola Poppy ya es un poco rara eh Te mereces una explicación Vamos Gracias Oh my god Momento Kissy con Poppy Si Estarás bien Nosotras estaremos bien Que chulo tío La llave de Mampola Oh que chulo Como le ayuda eh A llegar Oh my gatito Que bonito tío este momento Lo que veíamos en el trailer Bueno pues ahí nos espera Escucha No soy tu enemiga Vale Pero no te puedes ir Lo que pasa aquí es mas grande que nosotros Y te necesito Para poder vengarnos de esos monstruos que te torturaron Lo entiendo Que nos torturaron No actúan solos Son discípulos del original El prototipo El experimento 16 ¿Haces los honores? What? Que? What? Se ha sentado Que chulo No se que quiere que haga Pero es que... A tocar el botón Pero es que esta imagen es de miniatura total eh Es espectacular por favor Por favor miradme un poco a la cámara Son grandes amigas Se protegen la una a la otra Que chulo como va cambiando de posición Se rasca la manita El prototipo ya sabe que vamos a llegar Vale Si intentas escapar Te matara antes de que llegues a la puerta principal Pero despedirme un 2006 La fue el Quien la metio en la caja Tienes idea de las cosas que ha hecho Déjame ayudarte a matarlo Déjame ayudarte a salvar a todos Todos te dimos Lo capaz que eres Mataste a Hagi Mataste a Mami ¿A Hagi lo matamos? Tú eres perfecto para esto Karnat se acerca El es el ultimo obstaculo que el prototipo nos puso en contra El ultimo No podemos quedarnos Mantente a salvo Oli te llamara Y ahí se quedan Ostas Adios Kisi Adios Poppy Gracias por ayudarme Mataste a Hagi Me he quedado traumatizado con eso Oli, que pasa? Cuéntame Oye, oye Soy yo de vuelta Parece que Poppy ya te explicó todo Y también activó la energía de reserva del domo Ahora el plan es bastante sencillo Tenemos que restaurar la energía de la zona de producción de gas Primero, tienes que volver hacia el edificio de hogar dulce hogar Deberías poder encontrar un gran cable de energía en algún lado cerca de la entrada Tómalo y conéctalo bajo la estatua Vale Ojalá dulce hogar era aquí Ojalá dulce hogar era aquí Ojalá dulce hogar era aquí Ojalá dulce hogar Cuidado Me ayudaran después No tengo ni idea Vale Tiene peligro Ah es esto Es el cable Vale Lo llevo, lo llevo Ostas ¿Dónde lo pongo? Algo pita ¿Dónde? No, no sé dónde es ¿Es esto? No Mami al cable Es aquí dentro, claro ¿Dónde lo pongo? Ah, vale Ah, aquí Increíble, mira eso ¿Recuerdas ese generador que encendiste dentro de Hogar Dulce Hogar? Bueno, era un generador de respaldo para ese edificio Y cada edificio debería tener uno Ahora que ya tenemos la energía de Hogar Dulce Hogar funcionando en el centro Entonces ya hicimos la primera mitad ¿A dónde vamos ahora? Todo es muy peligroso en la guardería Y en especial esa casa de ahí Creo que la mejor opción sería la escuela ¿Vale? A la escuela Gracias, Oli Chicos, nos dirigimos a la escuela Hay que ir conectando los cables Parece ser De varios, no todos, pero O sea, está muy raro, ¿eh? Tienen algunas mecánicas que no me esperaba, la verdad Me está dejando alucinado En el capítulo de otras La escuela, chicos La escuela es aquello No sé porque lo vimos en el mapa El otro día Vamos a ver Vamos a ver que tal estaba la escuela de los huérfanos ¿Será que sale Boxiboo? Debería salir, ¿no? O no sé A menos en dibujo sí sale Bienvenidos a la escuela ¿Dónde? Leer es divertido Según dice Doc J Ok Tienes que ser veloz Prende el generador Vete Y conecta el cable de la escuela hacia el centro Sé cuidadoso No creo que pueda llamarte de ese lado del domo Y no estarás solo Hay alguien más ahí también No es tu... Ah, un hijo sordo No sé qué hay en la escuela Anima Towners Pero Les habla la señorita de Light Disculpen las molestias Estudiantes Quédense sentados hasta que suene la campana Y no vayan a los pasillos sin su pase Señorita de Light ¿Quién leñez es esa? Ayuda También pone ahí Energía para dónde Uno, dos y tres Dice aquí Bua, bua, fant Estaban pidiendo ayuda ¡Ah! Esa es la señorita de Light ¡Esa es la señorita de Light! Es la que vimos en el trailer Que era como una humanoide Presta atención Haz tus tareas Juega limpio Respeta la autoridad Mantente en tu sitio Hasta que la campana suene Tenemos un enemigo Nuevo En la escuela, chicos Voy a dejar aquí el segundo capítulo Del Poppy Peltan capítulo 3 Espero que os haya gustado mucho Ya sabéis Reventad ese botón de me gusta Comentar lo que os ha parecido Y suscribiros Para más telemáticos Dentro de nada Tenéis ya el capítulo 3 Del capítulo 3 Nunca mejor dicho Que os quiero mucho Un abrazo muy fuerte Hasta la siguiente Me da ahí Gusa Ya ponte como Que hoy Hay terror y diversión Animata un eres tú Animata un eres de corazón Terror y diversión Para alegrar tu corazón Para quitar todas las nubes Y dejar de existir el sol Que no, que no No, que no, que no